tu madre para vos demostrarle a la carmen de que vos se haces hasta lo imposible por ella demostrarle a la carmen como son las hijas los zapatos los podrías regresar si tenés la factura y le das esto mejor hija pero qué va a preferir ella según vos venía a ver y qué crees que va a preferir no es que seamos metidos ni nada de eso porque yo soy metido pero pero todo el remedio yo siempre le doy el dinero quiero ver cámara yo siempre le doy dinero porque así ella compra lo que ella necesita pero de verdad le das el dinero cuál es mejor él recomendó esto camas quería que andamos viendo los cabos molidos es muy caro para mi madre camas y cuánto valen las lavadoras son caras 1.000 dólares señor bendito enséñame cuáles que le arreglarían 500 500 las espinas voy a vender seguro segura espera segura esa o la misma porque no va a decir a la de aquí estaba mejor así que mejor que sea todavía puede cambiar si es que luego es que igual esa se mira más resistente vaya vaya mía no estoy pidiendo vale no hay problema no hay problema chocara ahí ap si dice camas chociya aj miremes m no choc hola fíjese que por aquí salió otra nueva cliente pero están cambiando a la de quinientos cincuenta y nueve todavía se puede cambiar la otra cero cero compro para mí hola hola que de pobre hola 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 me voy a llenar me voy a llenar con la feliz y hay más chiquita serían dos ya la otra ya no sino que serían dos de las mismas cuando le vea la cara de felicidad mami me va a pasar a la sorpresa en el momento como el momento ella va a venir más temprano entonces si vos la sacas por ahí o andas con cositas y como el cierto por cierto subitores ht para la gente no puede guardar secreto una sorpresa es un un tocador ht yo también quiero uno mamá te compre una valora con reguina con facturas diferentes porque mandes tu vehículo ah si si manda la foto de tu vehículo si algo verdad entonces se las envió ahí pero serían con facturas diferentes otra más otra más otra más otra más se está cometiendo la camila ya tengo lo del teléfono ya voy a salir de ella bueno tu madre es tu madre ¿cuánto vale tu madre para vos? te puedes meter otra vez pero esta vale 447 esta vale 519 mira cama haciendo uno que no es en jaraneo usted cama como que es en los del banco hola no cama nosotros le agradecemos nosotros le agradecemos por como nos apoyan en estos momentos no cama mire si no fuera por usted mi mamá no hubiera venido ay cama une me hace sentir mal me hace sentir mal cama el diablo me debería comprender hace cosas por nosotros pregúntese si hay máquinas de coser cama ¿cuánto vale la que la pisa va a comprar? 500 no es que eso 500 bicho tacaño miguel mi mami no ella hace este pues se dura tranquila no ahí tiene una máquina pero esa ya no le sirve pregunta no sé si que es esto no 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 pero si es para solucionario ajá para trump que dice pues probémos las no está ver sí no es inglesa pero si lleva como inglesa es como para para vegetales para ver esta es española es decisión camila apura porque ya está no estamos a tiempo estamos a tiempo ahorita apúrese que mejor ver la cara de felicidad igual cuando la ve a mi mamá pase camila que camila quiere darle unas palabras y un regalo a su madre y vamos a decirle palabras para bien firme yo quiero decirle que yo la quiero mucho y gracias por todo lo que usted haya hecho por mi y yo haya visto que usted me quiere mucho y han dado todo para tenerle bien y aunque haya sido como haya sido que haya sido como haya sido le quiero dar mi amor vení escucha escucha mi amor vení taparle los ojos a mi mamá no le tapa los ojos le tapa los ojos a la mami va y luego mami lo que le voy a dar es algo que usted siempre ha querido en su vida y yo con esto le demuestro que la quiero mucho mami te amo mami voy a llorar y como lloro por malo siempre mami pero no usted dijo que no iba a mencionar ese nombre vaya pues por bueno voy a llorar porque siempre lloro por bueno y por usted nunca lloro por bueno como no y luego tu mamá bien emocionada así bien ansiosa con los ojos vendados y magnate y luego y cuando los abra vaya mami abra sus ojos sus ojos y tu mami los abre hija pero no puedo ver porque tengo la venda todavía ah vaya mi amor se trae la venda y se le va quitando la venda y va viendo la grabadora ahí hija como pudiste hacer esto por mi ya no mira el río ahi y te va a abrazar y también se me llora la tierra y también se me llora la tierra y también se me llora la tierra que bonito ya no voy a ir al río si va a decir uy ahora tengo la lavadora lo que me falta es el agua jajaja 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 ay no yo sé que no tiene nada que ver pero jajaja jajaja y eso quien es el de eso la no fui no yo no fui a no pelado papa como mi herencia no de verdad de verdad de verdad donde sí que en la pelota de sí entonces de sí quien ha pelado eso porque es un desperdicio severo y las papas están caras escucha miguel escucha miguel camila callate ojalá que ha morzado te recurso un hueso una mentira pero esa algo sencillo No, esperate. Es que mire, pero mi mamá. Tarrito. Mire, pero que quiere mi mamá. Una moto. Mi mamá no es normal, viejo. Le hubiera comprado una de aquellas de 400 que vimos en los burdes. Es que viejo, en serio, es que mi mamá no es normal. Yo sé que todas las veces no es normal mi mamá. ¿Y a quién saliste vos? Bien, a ella salí. Fíjese que la vez pasada, no sé qué le compré. No, antes de pasar, a mí qué le pasa. Pero que cada día, cada día va revolucionando a mi mamá. Es que demasiado, cada mamá. Es desperdicio. Vaya, venga a la casa. Si quieres vayan a ver las cáscaras, están arruinadas. Vayan a ver, conseguidme. Segura. Vaya, vamos a ver las cáscaras. Ella la moto es que eso también me está echando. No, pero es que eso no es pelado de malacáscara, hija. No. Eso no es pelado de malacáscara. Deja de cerca. ¿Conseguiste, por favor, una papa a ver si hay todavía? Y pongamos a esta bicha a pelar papa. Ahí nos vamos a desengañar. Eso sí. Ahorita va a salir el cordomelo por el viaje. ¿Y la Andrea qué se hace, pues? ¡Andrea! Porque hay que ver si van a caber o no van a caber o qué pasa. Y así vamos con el otro micro. Yo me voy rápido. No, pero para que venga más explosiva. Más como. Apretaditos, apretaditos. Yo me voy a abrir todo el micro. ¿Cómo así? Después. Ah, no, no se preocupe por eso. El lunes, el lunes. Era el día de alemán. Era el día de alemán. Era el día de alemán. Era el día de alemán, como ella pasaba.